Hola, ¿qué tal es el dragón? El día de hoy con... Ah, voy a seguir con Farcayprayman. Eh, Farcayprayman... ¿Yás la? Es el episodio número 10. Ya bueno, está poniendo bueno. Ahí está. ¿Cómo era esto? ¿Dónde era la de comprar dos puestos? ¿Quién sabe? Ok, no me espantó. Vamos a prender esto. Vamos a hacer un garrotazo. Hay el tejoncito. Ah, no sale de la barrera. Tiene que ir a este lado. Va a ser el perro, te vas dejando. No sale de la barrera. 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 Vamos a ver, pata, que estas misiones... ... no sale de la barrera. No sale de la barrera. La barrera de la barrera. ¿Saben cuánto estáytando? Creo que sí hay que hacerlas con si las esquinas ¡Suscríbete al canal! 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 me dio un chilicuazote no, este no era polvo de huesos no, este no es no, este no es marcado la curandera para hacer polvo de huesos como esta la, la, la la, la, la la, la, la la, 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 la la, la, la ¿Qué te caigas? Tú indes la corda. ¿Qué te caen? Te caen. ¿Qué te caen? Ahora que tú te caes. ¿Qué te caes? ¡Suscríbete! 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 A ver de que le das piedra que duele Lo siento pero mueres La verdad es que le das igual Pulvo de huesos Si si quiero Si quiero Voy Aguanta Aguanta jefa porque estoy Bien Ahí esta Espera un momento Espera espera Ok Espera Ah, me caigo He vuelto No tengo misiones, ¿verdad? ¿Habla con qué? ¿Habla con qué? Vámonos a hablar con ese y para hacer su misión, supechosa Mi mamita ha izado plátanos fritos Yo también estoy comiendo Además me falta la piel de tejón También con este se lo tengo que integrar Pies de mamut Lobo gigante Oso gigante Tienes piel de bebé Y tus piernas son lentas de bestia Un cazador experto busca bestias rápidas Bestias grandes ¿Quién es en ti, cazador experto? Claro En oros hay bestias grandes Enfréntate a sus poderosos espíritus Toma su fuerza Y conviértete en cazador experto Cazador de tigre Colmillo de sangre A la vez Lobo sangre de nieve Oso gran cicatriz Mamut colmillo sangriento Puedo hacer esta De esta ¿Quién puede que yo ayudar a Wenya? Soy tu amigo Te voy a ayudarme ahora Te la voy a hacer porque soy buena gente Si no, no te hago nada Una tarugada Y te vuelo la cabeza Con una flecha Espérate porque tengo la de La de edad Voy a saber que esta la tengo desde hace mucho y nunca le he completado su choza Creo que la única caverna que he completado La única casa que he completado Dos veces ¿Quién da? Yo buscar polvo de hueso para ti Gracias Takar Fuego de cráneo enfriarse pronto Ahora da descansar Ahora da descansar Vamos a ver que aquí tengo un puntito de que complete algo Vamos a abrir Los hicieron a llevarse a llevarse a un Wenya Me vieron ¿Qué Wenya? ¿Qué Wenya? ¿Ellos venir a matarme pronto? ¿O a olvidarme a tallar piedras hervidas? ¿Qué Wenya? ¿Ellos llevarse para sacrificio? Sí, pero qué Wenya Sacrificio Los caminantes del sol Inmolan Dile, dile por qué Por Suchli El sol Sangre Wenya acerque Suchli Y bendiga nuestros campos Vamos Takar Puedes salvar Wenya Yo me quedo con caminante del sol Puede engañarme Más palabras No manches No hay duda No, la verdad Yo quiero hacer pluma La del tinto Está feo este garrote La lanza se ve dura No me he descontado algo con esta lanza Dos lanzazos fue lo que Fue suficiente Ahí ya se fue muy pa' ya Me dio un piquete con la lanza cargada Ah, pues están más o menos igual Ay, che perro Deja el Cochipino Ni modo Si se lo comió Ay, ya está quietos Y calmados Los he salvado Mi pregunta es ¿Qué le sabía? ¿Qué le... ¿Qué voy a... ¿Con qué voy a combatir? A este Es que este y el negro Son la misma fuerza Al león negro Voy a traer Lo único mal es que creo Esa misión es por la noche Hay una que se ve Señora de las bestias cerca Una cacería Señor de las bestias cerca No soy experto Pero creo que está mal escrito Hay una cacería Señor de las bestias Hay una cacería cerca Señor de las bestias Esto lo puedo prender Eso se ve épico Ahí me prendo Ay, no se prendió Oh, qué suerte Tú sube Se oscurece Bueno, mantente cerca Ay, me caí Yo creo que no sea te la pongo subo pero brinca hay no me pude venir aquí así es que es este mi arco me da miedo me va a saltar el tigre en la cara la noche es muerte la noche es muerte se lo come no se come a mi compa se acaba de comer a mi compañero usa pistas para rastrearlo y 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 no le doy lo tengo que alcanzar y 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 yo tengo todas mis barritas ay dios mio ya no tengo hojas de subir ya no tengo hojas de subir ya no tengo hojas de subir pero sigue teniendo pollos se mueve el pollo se mueve el pollo y 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 Ustedes los dos andan en el nube. ¡Ay! Tiro el chilicuazote. ¡Felúy este! ¡Felúy este! ¡Cává fete! ¡Aridgea! ¡Suscríbete! 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 ¡Vete! ¡Suscríbete! 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 Al hora de capturas se te va a traer a sangre de mía... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! Investiguemos más investigación. Tengo que ver las nieves espetadas en la humedad. ¡Ah! Ya they are. ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ... Espérate que tengan creación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Urgipa! Nuestro termino. ¡Ah! ¡Me come un cocodrilo! ¡Suéltame! Cocodrilo loco. ¡Ah! ¡Me come lobo! ¿Qué? ¡Suéltame! 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 ¡El líder! ¡A mí me interesa el líder! ¡Muere! 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 ¡Ah, espérate! Estoy arreglando el impacto que te voy a dar. Espérate. Solo queda uno. Solo queda uno. Y siempre el último es el que cae más chido. Ven, come carne. ¿Quieres otra? Ahí te la dejo. Yo le fijo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nanananananananana la madre cazadora de Zayla pintó el circulo de decorativo ahí está lo único malo es que aquí en la aldea no puedo tener a mi animal ni un arma así me muestra lo que es la aldea donde hay niños mira aquí hay uno ah no este no bueno es como un adolescente a este casi lo sacrifican lo tuve que ir a salvar el que no tiene mano está acá esta fue la primera que me lo encontró ay que está poniendo mi mano ay me espantó aquí está no tiene manita es que de los que malos son caníbales lo atacaron si despido y ya pedro 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 bueno pues hasta que dejar el directo de hoy voy a seguirme suscribirse al canal de youtube y luego voy a subir este directo y nos vemos en el próximo directo ah me tosto mis patas aquí me voy a quedar jajaja bueno pues hasta que dejar el directo de hoy no se olviden de seguirme suscribirse a mi canal de youtube en el cual voy a subir este directo y nos vemos en el próximo directo adiós